¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con nuestras aventuras nórdicas en Valheim Vamos a ver lo que nos dispara hoy el día Y a ver lo que conseguimos y avanzamos en nuestra aventura vikinga Vamos al lío Bueno pues... ya veis Esta casa tengo que ampliarla, luego la ampliaré fuera de cámara Porque la verdad que la casa es súper estrecha No os voy a engañar Vamos, es una mierda de casa Pero bueno, es lo que hay, sinceramente Bien, ¿cómo estamos? De madera, el peso Yo creo que voy a reconectar un poquito más de material Recordemos que tengo que matarme al primer boss Haciéndome... ya tengo el arco Y tengo que conseguir... ya tengo el trofeo Podríamos intentar conseguir el... pero cuando... Cuando salga de día Cuando salga de día, porque estoy viendo que nos va a dar bien dado Estoy viendo que nos va a dar bien dado Muy bien, me he aprendido el correr Y sé que tengo frío Bueno pues ya está Vámonos No sé si estáis viendo algo O veis una mierda Porque la verdad que está todo un poquito oscuro Esto lo puedo coger El tocón Vamos a ver el tocón Ahí está, tocón Tocón, 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 tocón Allá Pues allá A ver si haya algo Por cierto Ahora yo que lo pienso Mi casa Mi casa Eh, buena casa nórdica, eh La virgen ha aguantado un puto árbol ¿En serio va a venir? ¿En serio? Vamos Tú eres tonto Tú eres tonto Bueno chicos Yo creo que voy a talar esto Eh Me voy a ir a dormir Porque es de noche Y no me... Y hace frío Y ya está Y va a ser mejor Creo yo Sí, va a ser mejor Bueno Día 4 Día 4, eh Eh ¿Hay algo? Eh Semilla Mira Ahí va Ahí va Paca, ciervo Si quieres ser tu amigo Yo me maté a Bambi Eh Bueno, está Bueno, eh Ya tengo ¿Cuántas flechas tengo, por cierto? Ah, tengo 28 flechas Creo que voy a fabricar Un poco más de flechas Oh, míralo A ver si estáis A ver si estáis Su 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 amada Ven, Paca Ven Que está Borrón y con él Ven De puntería Todo ahí como de dinero, eh La IGN Pues se puede Podría coger la flecha ¿Verdad? Vale La del suelo no Dirá Podría coger la flecha Si dañen el objetivo Obviamente Ja, ja Vamos a coger esto Anda Venga Venga Porque me voy a Voy a fabricar Voy a fabricar flecha Que me hacen falta Avedul Vale Mierda De árbol Y no puedo Talarlo Pues muy bien Voy a fabricar flecha Y vamos a intentar ir A por el box Creo que puedo ir A por uno de los boxes Primeros Creo que sí Podría por uno de los boxes Primeros Y ya está Puedo Ugrade Puedo ugradear el arco Me pide Trozo de cuero Y los trozos de cuero Se consiguen Si tengo cuatro Uno Pier de ciervo Ah no Todavía pierde ciervo Vale 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 Los trozos de cuero Se consiguen Matando a los jabalíes Pues mira Vamos a mejorar el arco Antes de ir a por el box Vamos a ir a por el cuero Venga Ya me ha hecho un jabalí Me falta otro por matar Y tendré ya Los cuatro De Para mejorar el arco Porque obviamente Si me van ahí A mandar a cazar Un ciervo Porque obviamente Yo creo que voy a invocar Un ciervo Pues yo creo que Mejor que Tener el arco mejorado ¿No? Digo yo Y obviamente La casa tengo que Tengo que ampliarla La casa es súper estrecha Pequeña Vamos Es una mierda la casa Bueno Vamos a seguir Un poquito más ¿Vale? Y cuando ya tenga el arco Para mejorarlo Os lo enseño Ven para acá Te veo un garrotazo Que te habío Me da cara ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! En fin Vamos a seguir Estoy loco perdido ¡Able! ¡A tomámosle con los jabalí! Que aquí hay otro Por si acaso Toma Dios mío Te pego un garrotazo al jabalí Pero que aquí hay otro Para que ven Vale Tengo al final Cinco Pues mira Me voy a matarlo Pues bueno Vamos a irnos a la casa ¿Vale? Vamos a reparar Perdón Vamos a mejorar Lo que sería el arco Y ver si puedo invocar El ciervo Que yo creo que es Para invocar El boss Cievo Cievo no, no El boss Ciervo Me hace falta Obviamente Un trofeo de ciervo Que ya tengo dos o tres Creo que es mi teoría Según dice la piedra Creo que es mi teoría No he buscado nada por internet Seguramente si lo hubiera buscado Lo encuentro fácilmente Y me dice como se hace Pero es mi teoría En fin Vámonos para allá En fin No hay nada como el hogar El dulce hogar Muy bien Bueno Vamos a ver si podemos mejorar Mira, puedo fabricar más cosas Cuchillo de siles Ah, porque he pillado Muchos siles Alzada Hacha de siles Hostia Pues la verdad que Tajan Y hace más daño Vamos a mejorar Primero el arco Hacha de siles Claro, es que he pillado Muchos de siles Porque como He encontrado un cofre Por el camino Pues sí Voy a hacer el hacha de siles Voy a hacer el hacha de siles Obviamente voy a usarla Ahí Para mejorar el arco nivel 3 Me hace falta Me hace falta Esto Más cosa Qué tontería Esto también Mira, esto Para tirarlo No sé si se destruye Si lo tiro Ah, no Esto es Flecha de madera Y flecha de siles Que he encontrado Esto es carbón Y mi gata Por ahí Va usando Porque está pidiendo comida Que pide más comida Que nada Esto es más madera Esto aquí Esto para cocinarlo Siles No sé si es lo que es Pero bueno Esto es trofeo Esto es piel de ciervo Que yo creo que es importante Y esto es carne Que vamos a cocinar Lo que voy a hacer Que como tengo mucha madera Voy a construir Voy a construir Otro cofre Para ir al cofre Luego tendré que quitarlo Porque Como voy a ampliar esto Pero bueno Por lo menos Que no se diga Para guardar cosas Vamos a guardar comida Esto aquí Porque como cojo mucha comida Esto me lo llevo Esta comida aquí Y luego la cocino Esto aquí Y esto Esto se me lo llevo Para comer Y la piedra No me hay corriente Y yo creo que me da También esto Y esto se queda aquí Esto ahí Eso ahí Vale Bueno Vamos a ir A por el A por eso A por el Ciervo A ver si sale así Como equipo Muy bien Acabo de captar Una Y no puedo cogerlo En serio Vale Creo que voy a coger La flacha Creo que voy a coger La flacha Uh oh Uh oh Coño, un agarrote No, el agarrote no le gusta Corre, corre, que me da, corre Sube, subo aquí No me ha podido dar si estoy lejos Uy, me ha mori Pero me ha dado si estoy lejos Ah, que se ha guardado En mi defensa diré Muy bien No te tengo miedo, maldito aminal Aminal no, animal, eh Animal Te quitará mucho el hacha de sila, eh No, que quita mucho eso Dios, como quita Le ha caído encima un puto orbo Se la gilipollas Corre, que me da Corre, que me da Uh, corre Gracias Se llama Aethyr Oye, Aethyr Es un poco Como tú De flacha Pues le he dado, eh A ver, que a la mala cojo El hacha de sila Y le doy siliazo Hilo, hilo de silo Dios lo que me ha hecho Muérete ya Toma ya Me lo he cargado Trofeo de histo Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Soy el puto amo Me he cargado Tengo Eh, esto que Con la menta dura Y tengo Esta cabeza decapitada Suda a poder A una ofrenda En la piedra de sacrificio Eh Ah, vale Tengo que ir A la piedra de sacrificio Iniciales Y ahí ves Ahí está La urraca Mi más sincero enhorabuena Dirígete a la piedra De sacrificio Con el trofeo De los desterrados Y haz una ofrenda Con él Para que te sonríe A los dioses Vale Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa Voy a poner esto Porque no hay una mierda Se ha hecho de noche Y Es ahí Vale ¿Cuál es? Este No Tengo que ir a la piedra De sacrificio O tengo que ir a la piedra De sacrificio inicial Ahí está Mejora tu habilidad Para correr y saltar Gato de vigor Activar poder Ha recibido el poder De Heidir Así que no dudes En usarlo Cuando las cosas Se pongan feas Tu próxima víctima Mora en el bosque negro Parte hacia allí Vero a la tierra Y descubre los tesoros Y viene perdido El sabio te espera El sabio te espera Hostia En el bosque negro No estará Odín Odín es el sabio Que guapo Bueno Bueno pues ya tengo El pico de cuerno Que para poder Partir rocas Y poder picar rocas Menos malo Un grave Y me estoy haciendo flechas Yo creo que también Con cuenta La flecha Bien Esto ahí Esto ahí El garrote Ahí Y esto ahí Yo creo que sí Ahí está Yo creo que estoy perfecto No sé La flecha Voy a comer una fresa Voy a acabar De esto Esto ahí Esto Voy a plantar Obviamente Y dice que me espera En el bosque negro Y aquí Que me acabo de acordar Que aquí al lado Por aquí Te cubrí Otro altar O parecía Ah no No era un altar No Era un de esas de mensajes El bosque negro Y donde Le ha hecho El bosque negro En el caso Que me marca Una flecha Que es donde Le tengo Ah mira Ahí está Ahí está El bosque negro Rico en minerales Y podrá encontrar Cobre en el suelo Y el taño En la costa ¿A qué espera Para ir A picar tierra? El bosque negro ¿Es para allá? Pues así Que dejo esto atrás Y me voy Al bosque negro Pues vamos Al bosque negro Suportamente Por aquí Al bosque negro ¿No? Bueno Cuando llegue Os lo enseño Es que Quiero grabar El momento En el que sale Odín Porque según Tengo entendido Odín Aparece así Un poquillo De En plan Escarperlo Ahí Aparezco ahí ¿Qué pasa? Soy Odín Y me gustaría Ya puedo Estar La vedú Ah no Todavía No sé Cuando llegamos Al bosque negro Yo que creo Que la flecha Esa Me indique El objetivo ¿No? Pica y pica Pica y pica Pica y pica A ver Si pica y hago daño Es que puedo coger piedra ¿No? Ahí está Qué guay Ah mira Para fabricar cosillas Qué guay Ah claro Porque son tumbas Oye Pues bueno Un huevo Venga Y pica Pica Pero esto No es el bosque negro Esto no es el bosque negro Bueno chicos Cuando tenga el bosque negro Digo Vale Yo creo que la fecha esa No indica Dónde está el bosque negro Porque si os dais cuenta Me ha llevado a la A la playa ¿Era para hallar el bosque negro? ¿Y cómo sé Dónde está el bosque negro? Jugir ¿Cómo está Dónde está el bosque negro? Bueno Voy a seguir buscando El bosque negro A ver si encuentro El supuesto bosque negro Planicie Pues sí Vamos Vamos apañado ¿Será solo ahí El bosque negro? Es que ya otra cosa No No se me ocurre La verdad A ver Negro eh Bueno negro porque Tiene poca luz Pero no sé No sé si dirá ¿Por qué negro? O You welcome No Welcome to Black Forest Vigo yo No sé Bueno O imagina Que el bosque negro Se va con un portal Y yo estoy aquí Haciendo el puto Parguela ¿Eh? Pues me parece Ver una imagen Con un portal Porque no paro De la vuelta A planicie Mira Mira ya hay algo No paro de la puerta Y yo no veo Ni boque negro Ni leche negra Ni cosa negra Dale la gracia a Freya Por la lluvia y el sol Por los brotes Que desgarran La piel de la tierra Y la fruta del vino Dale la gracia a Odín Por la carne y los huesos Por el humo De los fogones Y el pelaje cálido Y las fuerzas De tus brazos Uy esto que ¡Vallica! Y un marranico No tengo nada contra ti Pero es que Coño Marrano Era duro Ah Tiene Tiene Un atrello El marrano Pero es a lo que voy ¿Dónde le eche está El bosque negro? Bueno está Que cuando lo encuentre Lo he encontrado ¡He encontrado el bosque negro! Lo he encontrado A ver Según que tengo entendido ¡Oye! Un gigante Me voy Es que estaba buscando información Pero vamos Que estaba al lado Del bosque negro El bosque negro Es muy complicado Así que voy a hacerme aquí la base Chicos Vamos a cortar Vamos a cortar ya Me voy a hacer aquí la base Porque esto se va a poner El chungo Puta madre Puta madre Y A lo mejor Hacerme ya aquí la base Tranquilamente Me va A tirar mierda Y el bosque negro Pues Como muera Voy a aparecer Vamos Traspuesto Así que tranquilamente Voy aquí a cortar Todo esto Me voy a hacer aquí Una base Bien Bien hermosa Para poder Ubicarlo todo Eh Y para dar Mira ahí tengo Si quiero aprovecharlo Pero Voy a hacerme yo una Porque ya que se construye Lo voy a hacer al lado Del bosque negro Y Y ya está Vale chicos Así que ya sabéis Un fuerte like Mira, 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 mira Su puta madre Uh Corro Chicos ya sabéis Un fuerte like Suscribiros Si no te has suscrito Y Nos vemos en el siguiente video De Valhalla Espero que os esté molando Espero que os esté molando Mi juego me encanta Lo he dicho Hasta el siguiente video Soy Kire Me despido Chao Chau Chau Chau